Me pone triste pues, porque hoy día ya vi las transferencias que él hizo, ya pagó todo el mundo, y a mí me sigue mintiendo que no le pagaron. Pero yo le pedía para los alimentos para comprar verduras, pero él sigue mintiendo. Amor, ¿te gustaron tus patas? ¿Sí? ¿Está bien? Ya entendiste, estabas castigado, ¿ya? ¿Qué sabes? Y yo voy a comer esta comidita modesta. Los que mienten comen las patas. Si algún día me heré del Perú, voy a llorar por esto. Amigos, aquí mi esposo preparó chicharón de poto. Así se ve. Pota. Pota. Bueno, pota es el femenino de poto, ¿no? Que está riquísimo. Vamos a probarlo. Como siempre, yo en el metropolitano y mi esposo manejando. Quiero comprar brócoli. Subió el brócoli. Antes costaba 5 soles. Quiero comprar este quesito. Cuesta casi 13 soles. Pero es de Francia. Debe ser natural, ¿no? No voy a llevar muchas cosas. Esta canastita, no más. Lo demás compraríamos en el mercado de ciudad. Amigos, encontré un producto brasileño. Lo llamamos buffles. Miren, está escrito en portugués, en portugués, pao. Creo que pao en portugués es el pan. ¿Cuánto costarán? 10 soles. Están locos. Sin duda, una de las razones principales por qué vivo en Lima es el Pacífico. Qué lindo. Maravilloso. Compré algunos alimentos, pero de verdad estoy triste porque mi esposo de nuevo comenzó a esconder la plata. No me dice que le pagaron, pero ya la habían pagado. Y entonces esta situación también me estresa. Ya no sé qué hacer. Es muy triste, ¿no? Porque cuando él estaba sin trabajo y todo, y mi mamá y mi abuela nos mandaban plata y siempre nos apoyaban. Parece que ya se olvidó de esos tiempos y ya se comportó de otra manera. Me pone triste, pues. Porque hoy día ya vi las transferencias que él hizo y apagó a todo el mundo. Y a mí me sigue mintiendo que no le pagaron. Pero yo le pedía para los alimentos para comprar verduras. De verdad. Y yo le estaba escribiendo los tres durante tres horas. Y mi abuela de Rusia me llamó por WhatsApp y me dice, ya, ¿le pagaron, le pagaron? Porque también estaba preocupada porque no le pagaban. Estábamos esperando este pago desde hace cuatro días porque en su trabajo siempre le pagan tarde. Y esta abuela de 86 años de Rusia está preocupada, pero él sigue mintiendo. No sé, muy triste. También me olvidé de mostrarles este café. Solamente el café me costó 46 soles. Entonces, compré tres faltas. Este quesito. Aquí son los slides. Realmente me esconde plata y ni siquiera pido para mi ropa o para mis viajes. Pido para comprar verduras para comer juntos. Ni siquiera para salir con mi amiga a una cafetería e ir a comer. O sea, ¿me entienden? Entonces, la situación es bien, no sé, creo que ahorita voy a preparar mi cena y como para enseñarle que no hizo bien lo que hizo, no voy a cocinarle hoy día la cena. Ya que él, pues, consiga, ya que está escondiendo la plata, ¿no? Así. Bueno, igual no tengo mucha inspiración hoy día, así que voy a cocinarme algo bien simple. Amor, ¿te gustaron tus patas? ¿Sí? ¿Está bien? Ya entendiste, estabas castigado, ¿ya? Ya sabes, está bien. Y yo voy a comer esta comidita modesta. Los que mienten comen las patas. Amigos, de verdad, me encanta este pan con chicharón. El chinito. Increíble. He probado varios panes con chicharón y este es el mejor, sin duda. Aquí nos llegaron dos panes con chicharón. Son bien grandes. Me encantan. De verdad, descubrí esta marca gracias a una amiga extranjera que también vive aquí en Lima. Tiene un esposo peruano, entonces ella me aconsejó y de verdad no estoy arrepentida para nada. También llegó un tamalito. Aquí cebollitas, el ají. Yo les dije, por favor, más ají. También le dije la mayonesa, pero no llegó la mayonesa. Pero bueno, mi esposo dice que es una buena idea mezclar mayonesa con pancito con chicharón. Pero de verdad es muy rico. Me gusta mucho. Les voy a mostrar cómo es, qué contiene. Bueno, este pancito con chicharón. Oh, por Dios. Qué rico, de verdad. Se ve así. Entonces, un montón de chancho. De verdad. Y huele increíble. Entonces, lo que hago yo, si lo abro, de ahí agarro la cebollita. Entonces, la abro con el juguito de limón, con todo. Aquí lo meto todito. A veces mi esposo no quiere su cebolla, yo agarro la suya también. Así. Y este ajícito. Por Dios, qué rico. Este es también un poquito picante para mi gusto, pero bueno. Igual está rico. Chicos, ¿saben qué? Yo creo que yo tengo un poquito de mayonesa en mi heladera. Así que voy a utilizar la que tengo. Porque de verdad, sin mayonesa no me gusta mucho porque pica bastante. Entonces, voy a traer la mayonesa. Todo, todo. Toda la cebollita. No quiero perder nada. Mmm, qué rico. Felizmente tengo mayonesa. Así que está bien. Mi esposo la compró. Hasta ahí está cerrada. Nueva. Ay, cómo abrirla. Mi esposo abre siempre estas cosas con sus dientes, pero yo no sé hacerlo. Él, con sus dientes, abre todo. Listo. Entonces, así voy a agregar poquitito. No mucho. Poquito, para que no pique mucho. Así. Qué rico. Así vamos a cerrarlo. Me encanta este tipo de desayuno. Riquísimo. Pancito, con chicharón, con su camotito, con su cebollita. Ay, qué rico. Con ajecito también. Me gusta muchísimo. Cuando, por ejemplo, tengo muchísimas ganas de comer algo del restaurante. O sea, no quiero cocinar, por ejemplo, en la casa y quiero comer algo de afuera. Yo prefiero pedir un pancito con chicharón, que primero, no me va a salir tan caro. Pero, segundo, 100% va a estar rico. Y, o sea, es una comida de calidad que me va a llenar. Y yo voy, finalmente, voy a estar satisfecha, ¿no? Les voy a contar que me pasó como hace poco, ¿no? Con una amiga extranjera que vive aquí en Lima. Fuimos a desayunar a un restaurante pituco en Meraflores, con la vista abierta al mar. Y entonces pedí una tortillita que costaba como 20 soles, no sé, por ahí. Y esta tortilla estaba súper rica. Contenía champiñones, quesito, espinaca. O sea, una tortilla de verdad súper rica. Pimentón fresco. Entonces yo estaba comiendo y así diciéndole cada rato a mi amiga, ¡Por Dios, qué rico, qué rico! Y cuando ya prácticamente terminé la tortilla, yo estoy comiendo así como sentía algo en mi boca. Como así, ¡crac! Hacía, ¡ah! ¿Qué pasa? Y entonces estaba muy asustada, sacó de mi boca y vi un vidrio. Pero no era un vidrio. Finalmente me di cuenta que era un plástico chiquitito que parecía muchísimo al vidrio. Y justo se nos acercó el mozo. Y entonces nos preguntó, ¡ah! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Necesitan algo más? Y yo le digo, mire, esto, o sea, estaba en mi plato. Él me dijo, ¡ay, ya va a terminar! Y yo digo, no, ya, ahora no puedo terminar porque ya hay un plástico, ¿no? ¿Cómo voy a terminarlo? Y si hay algo más, ahora tengo miedo si había más. Y yo ya lo comí y ya si va a pasar algo con mi estómago ahora. Porque de verdad escuchaba esas cosas, ¿no? Que cuando escuché una historia, pasó en Rusia una chica famosa. Fue a un restaurante en Moscú y comió, no sé, una pizza con los langostinos y algunas cositas que cortan. No sé el nombre de esto. Las conchas, creo. Y entonces una partecita de la concha pasó a su estómago, le cortó el estómago y la chica se quedó discapacitada. O sea, le afectó todo. Ahora no puede, o sea, está bien limitada ahora. Ya pasaron como 10 años. Finalmente ella denunció el restaurante y el restaurante le pagó como 25 mil soles, más o menos. Pero eso no es suficiente, ¿no? O sea, si ya estás discapacitada por este restaurante, estos 25 mil soles no sirven para nada. Porque tu vida ya nunca va a ser como era antes. Entonces yo muy asustada, ¿no? Por esta historia que he escuchado que en Rusia pasó esto, que es peligroso, que puede aparecer algo así en la comida. Y yo le dije, no, el mozo estaba bien asustado. No me dijo nada, ni se disculpó, se fue. De ahí, y yo le dije a mi amiga, escúchame, hay que decir algo al manager, porque eso no es normal. Y de ahí el manager solito aparece y dice, ay, ay, ¿qué tal, qué tal? Y todo así como tratándonos de una manera educada. Y yo le dije, mira, eso apareció y el mozo no me dijo nada, parece que está bien todo esto. Y él se disculpó y dijo que no nos iban a cobrar por esto. Nos ofrecieron dos cafés más gratis. Entonces tomamos los cafés y todo, finalmente no pagamos. Pero lo que no me gustó es que al inicio sí se disculparon y todo, pero de ahí comenzaron, ya comenzaron a ignorarme y mirar a mi amiga y diciéndole, sí, sí, pero, o sea, no vamos a cobrarles, pero si quieren dejar una propina, sí, está bien. Y así como diciéndole, sí, tú puedes dejar propina, como a mi amiga, ¿no? Y ya a mí me ignoraban, como yo ya salí la perjudicada en esta situación y eso no me gustó. Finalmente mi amiga obviamente se sintió incómoda, ¿no? Porque ella también comió un sándwich que costó como 20 soles, ¿no? Y entonces ella le dejó propina como 25 soles. El tema es que yo estaba quejándome, que eso no está bien, entonces en realidad no deberemos pagar, ni ella ni yo. Pero bueno, ella lo pagó y ya, y finalmente hasta yo me sentí un poco incómoda. Yo pensé, por Dios, ahorita tal vez ella pensará que yo soy una tacaña y todo, pero en realidad entonces sí, yo salí perjudicada y bueno, yo no le dejé ni propina ni nada. Yo me fui. Este, eso es lo que pasó. Y de ahí ya no quiero ir a estos restaurantes lujosos. Pero con este restaurante particular ya tuve dos experiencias malas. Y no sé por qué, creo que no debo volver allá. Esto fue lo que pasó. Por eso prefiero disfrutar mi panquito con chicharón. Así. Por favor, qué restaurantes lujosos cuando tengo esto aquí. Ay, por Dios. Si algún día me heré del Perú, voy a llorar por esto. Debo meterme a un curso de la cocina y aprender cómo se hace. Y yo lo debo, voy a llorar por esto. No, debo meterme a un curso de la cocina y aprender.